Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología enuncian cielos despejados, calor suave, subida de temperaturas en el norte durante el puente a lo largo del fin de semana y también hoy lunes 15 de agosto, festivo en todo el país y en el que muchas localidades celebran sus fiestas patronales. Las temperaturas mantendrán la tendencia de estos días, por ejemplo, las más altas en Andalucía estarán entre los 36 y 37 grados. Seguirá el tiempo estable en todo el país con algunas nubes que se formarán a lo largo del día y podrán dejar algún chubasco en zonas de sierras andaluzas. En Almería los cielos permanecerán durante la jornada de hoy despejado, los vientos alcanzarán los 20 kilómetros hora y la temperatura media será de 28 grados.